¿Cuáles temas a ustedes les preocupa a quién es Cienfuegueros? Denunciar y buscar respuestas a esas problemáticas sociales que afectan a los Cienfuegueros. En Noti Sur. Yo estoy aquí para adquirir la nueva libreta provisional que la ministra de Comercio planteó en la mesa redonda la resolución 96 que dice que todas las personas, casos excepcionales, que aunque estén en trámites de habitables, pero que no estén en esa dirección, ya que están en trámites de habitables, aunque estén cogiendo los mandados por otra dirección donde ellos siempre han estado, tienen derecho a adquirir esa libreta. Ahora, mi inquietud es que cuando vengo a los FICODAS, como yo, muchas personas más, no nos dieron esa respuesta porque dijeron que no pueden hacerlo, porque eso no es así, es solamente con las personas que son de fuera de provincia y que están residiendo en esta provincia, en este caso, solo esas personas iban a adquirir esa libreta, que no es lo que dice la resolución. ¿Y qué explicación le dan ellos? ¿Por qué? Nada. Ellos dicen que lo que dijo la ministra no es lo que se va a hacer aquí. ¿Estás segura que es aquí solamente? Bueno, yo estoy hablando del caso de Cienfuegos, que es donde yo vivo. No sé si en otros lugares lo están haciendo así. Pero en mi caso, en la FICODAS de nosotros, de aquí de la calle Alguelles, nos dieron esa respuesta. Desde el 2016 ya yo terminé mi casa, yo tengo todo, ya empecé los trámites de mi casa, ya yo tengo aquí todos los papeles que tengo, tengo todo. Y ahora cuando yo fui a ver la abogada, me dijo, Cris, voy a prepararte para que tengas el dinero para pagarte, para darte la habitable. Y cuando yo fui a buscar, que me dijo de la habitable, que fui, me dijo, está todo cerrado, no puedo hacer parte de la habitable ni de darte nada. Yo estaba en una libreta ahí en La Esperanza, que me puse ahí, me pusieron ahí en la libreta esa, pero cuando empezaron la nueva ley de que todo viene por jefe de núcleo, el dueño de la libreta me sacó de la libreta, me dijo que no podía compartir nada. Me sacó de la libreta, vino ahí a la FICODAS, me dio la baja, ¿qué tal la baja? Yo no tengo cotas, yo no tengo nada. Yo estoy desamparada. La jefa de la FICODAS me dijo que yo tenía que ver el gobernador de la provincia para resolver mis problemas. Vivo aquí en La Esperanza, hace ocho años, nunca he podido conseguir la libreta, porque es una casa de madera y dice, eso no tiene propiedad. Voy a la FICODAS para hacer esta nueva libreta y me dice la directora, me dice Ileana aquí, que yo no tengo derecho a esa libreta porque mi dirección es de aquí de La Esperanza y mi núcleo es de La Esperanza, mi núcleo, mío y de mi esposo. Que yo no tengo derecho a esa libreta porque tengo la libreta allá y tengo la dirección de aquí, pero hace ocho años que vivo aquí. ¿Y por dónde usted coge la canasta básica? Por allá, pero como está cerrado todo, mira, mi hija fue el mes pasado a buscar la canasta básica y a coger el COVID. Sí, pero de lajas para acá, ¿se puede hacer trámites? Me dicen que no, me tienen dando carrera desde el 19. Somos muchas personas, entre pocos trabajadores que hay. Debería haber más trabajadores para solucionar los problemas más rápidos. ¿Y empezaron en tiempo? Bueno, empezamos, abrimos a las ocho de mañana y íbamos por el segundo caso. De ahí que dieron segundo turno. ¿Y eso por qué? Porque hay que firmar la libreta allá atrás y se demora. ¿Y usted viene específicamente por qué? ¿Por qué? Porque yo desde el 2005, la que era mujer mía, me dio baja. Y me dejó la baja aquí en la Ficoda. Y hasta esta fecha yo no tengo libreta. Y estoy en trámite de la vivienda mía. Y como tengo que ver con el lío de los papeles míos, a ver, de la propiedad. Porque ahora está parado todo y a ver, porque ya lo han mandado, tengo que cogerlo. Porque figúrate, están muy caras las cosas ya. Hay muchas dudas, porque había mucha gente aquí que se fueron disgustados. Porque tienen dudas. Hay que aclarar. Verdad que antes no había problema, uno resolvía. Pero en este momento, ahora hay que tener la libreta. Porque si tú no tienes la libreta, no comes. Antes a nosotros no nos interesaba. No, no, por eso no se formaba la cola. Pero ahora sí hay que tener la libreta. Espere mañana un reportaje donde la especialista principal del Registro de Consumidores de la Dirección Estatal en la provincia ofrecerá respuestas a dudas que hoy presentan los cienfuegueros sobre la resolución 96 aprobada recientemente por el comercio interior. Damaris Leiva Feijó, Noticias U. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!